Las manos de mi madre De la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, 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 oh Y sin ser al cielo no vas a desechar Tus tiernas maneras, tus frases y ser Tus dulces palabras, tu gloria, tu canción Maestria Solo le pido Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente ¿Quién es quien te rodea? CC por Antarctica Films Argentina